¡Oh, oh! Que circule en ella y que llegue tus fuertes infracciones que crezca esa cuenta Y bañarme en el mar de tu boca hasta que amanezca ¡Vamos! Y que ya a mí no me ha tocado y ya me hace perder la cabeza Deseo malvado, dile a su oído Que no solo quiero ser yo también quiero Ay, cuando te veo, se me aclara por completo la mirada Siento una cojilla de esto bien extraña Solo dame un pedacito de tu alma Deseo malvado, no te da cuenta Que ya a mí no me ha tocado y ya me hace perder la cabeza Deseo malvado, dile a su oído Que no solo quiero ser yo también quiero ser Que se sienta sombró viento ¡Ay, hombre! Repíteme ese pase para que el negrito de oro se trague la varilla ¡Una bulla sombró viento! ¡Viva! 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 Ay, deseo malvado, no te das cuenta Que ya a mí no me ha tocado y ya me hace perder la cabeza Deseo malvado, ni le has oído Que no solo quiero sexo, también quiero Corazoncito Voy a tanto, Fragoso Salúdeme al alcalde ¡Gracias, Sopro Viento! ¡Gracias!